Hola que tal amigos yo soy Elkin y esta vez es para mostrarles un diseño de un bonito farol Se acerca diciembre entonces necesitamos prepararnos para el día de alumbrado Y hemos diseñado este bonito farol que es a dos pantallas como lo ven aquí Es un diseño muy bonito muy atractivo y lo tenemos a la venta Viene empacado en bolsitas por 6 unidades así como lo ven aquí En bolsitas por 6 unidades es de muy fácil construcción viene listo para que sea armado Viene con su base y pueden utilizar una vela o convenientemente una veladora Entonces aquí les dejo la inquietud Cualquier pregunta pueden escribir a mi whatsapp Aquí se los voy a dejar Y si están interesados pues me escriben En la caja de comentarios del video pues no voy a dar información del costo ni nada Por eso pido de que nos comuniquemos a través de whatsapp Bueno hasta una próxima Dios los bendiga Chao chao